Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición con las previsiones del tiempo de Trevi Meteo en español. Variabilidad para este fin de semana en nuestra península. Para el viernes el tiempo será soleado, pero tendremos por la tarde y por la noche algunas lluvias en las montañas. Entre el sábado y el domingo tendremos lluvias en las montañas y también localmente en las llanuras, especialmente en el norte de Italia. El clima será templado en estos días, especialmente para el viernes, especialmente para el norte de Italia, donde el clima será caliente. Tendremos temperaturas máximas hasta los 30 grados centígrados y tendremos una baja en las temperaturas en general en la península para el domingo. Gracias por su atención. Es todo para hoy y para saber cómo será el tiempo en los próximos días, consulten nuestra aplicación.